El presidente de Playa Vicente 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 Dos paquetes de cohetes, dos de buscapíes Una bolsa de brujitas Dos cohetones de vuelo de... Juntó medio kilo de pólvora Se acomodó toda la pólvora Cuando salió del baño, señor presidente La chava caminaba así Y todavía el marido dice Ay, ahora sí voy a romper esta silla prieta No mancha, era para que no saliera la pólvora Se acostó, llegó el momento romántico Llegaron los abrazos, los besos Y cuando el pieza la fricción La mazo ya... No, después del pinche humo y la explosión La vieja como loca le colgaba en el ventilador así dando vueltas El güey ese con la cabeza metida en la taza del baño Y las patas así le sale del baño y dice ¿Qué fue ese pinche ruido? Y dice la vieja Es mi virginidad que se va al cielo Dice, pues la casa de la pendeja se lleva mis huevos Me vine por una carretera que está de este lado Que no chingue, qué feo está Pero me rompo la madre Y eso que no traigo coche Imagínate, garon, si no me mato Pero yo con mi pinche en la parita En la botoneta Tengo una botoneta muy bonita No, no es cierto Estaba viendo que es mucho problema para estacionarse aquí, ¿verdad? Te decía que no traigo carro Imagínate si hubiera tenido carro, qué desmadre Me tuve que venir en el Mercedes ¡Ah, chica huevo! Es un pinche camión que dice los Tuxlas Y es de la marca Mercedes-Benz Me da mucho gusto Oiga, me pregúntese esta, señor presidente ¿Por acá se inundó también? Sí, se inundó Allí en Veracruz ya ves lo que nos pasó, caro Dígate, me da risa cuando salió el señor Fidel Herrera Compadre mío Se para frente a la televisión y dice Veracruz, está de pie ¿Cómo madre no? Si la agua se llevó todas las pinchesillas Pero nosotros tuvimos la culpa ¿Por qué? Ahí vamos mi vieja y yo de pendeja Veracruz, cabra negra Ahí vamos los dos de pendejos a Puebla, cabra Hacía un año El año pasado hace un calor de la chingada Y le digo Vamos por la Virgen Milagrosa a Puebla A ver si llueve en Veracruz Fuimos con el sacerdote Y le dijimos Señor sacerdote ¿Te prestes usted su Virgen Milagrosa? Y me dijo Mira la tengo prestada, cabra Se le presté a Peña Nieto Para que gane las elecciones ¡Ah, no es cierto! Y se la tengo prestada Pero te presto a su hijo El niño milagroso Es igual de milagroso que ella Y ahí vamos mi vieja y yo de pendejos a Veracruz No hombre, como a los 15, 20 días Regresamos allá Y nos dice el sacerdote ¿Qué pasó? Dice No, le trajo a su niño milagroso ¿No te hizo el milagro? Sí, dice Nada más que yo la quiero llevar a su mamá Por fin te hizo el milagro No No, no digo La quiero llevar Para que me el pinche desmadre ¿Qué hizo el niño allá? Me cae Yo me acuerdo Estábamos cuando Recién las inundaciones Estábamos acostados Y yo le digo Mira, ¿ya viste la luna? Dice Ay, está llena Digo ¿Ya viste las estrellas? Ay, brigan mucho Digo, pendeja el aire Se llevó las láminas Chicada, madre Nos dijo Imagínate Pero nos avisaron Que iba a entrar El ojo del huracán Y primero nos dijo El güey Que de él es todo el tiempo Va a entrar un pinche El frío Un frinche norte Cabrón Un aire fuerte Pero ustedes Después van a decir Ay, güey Ya no pasa nada Viene la tranquilidad El de las Y después viene otra vez El pinche aire fuerte Y dicho Y hecho Cabrón Y nos entró el ojo del huracán Señor presidente Nos entra el pilín Y nos mata a todos Bajá de mal En serio Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Ay Le vi la cabeza Y me dio una comensión en la cola Que te amo Ay, niño ¿Cómo le exige que te amo? Si me ha preguntado Celosa Yo le dije que no Ay Ese pinche teléfono Perdona si te causo dolor Señor presidente Aún imposible Señor presidente Ya no te hagas Ni me hagas Más años Ya no El grito de la sol será Porque no sé Pero así Te refresco a la memoria Así se ve Soy honesto Con ella contigo A él no quiero De ti ni me acuerdo Y no te hagas Si me hagas No te hagas No te hagas Solo hay una canada Ya no puedo No me hago No me hegas 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 que ven señor todos a olvidar y a perdonar muchísimas gracias que pinche vieja porque vende zapatos de batería ya se siente chicona señores los que son casados no dejen trabajar a su mujer me cae y si gana más que ustedes de pendejos no los va a bajar porque hoy en día la mujer es la que domina en el hogar eso es cierto a mi todos los días me dice mi vieja gordo porque de cariño me dice gordo dice gordo te pido un favor le digo si mi amor dime dice me puedes comprar unas toallas femeninas que haces si yo en la noche cuando quieres te dice no agarréme y dirigí a la farmacia donde hay un pinche gordito que siempre está bailando así que te hace con la panita así llegué a la farmacia y le digo señor le doy unas toallas femeninas y me dice como no carnal las quieres con alitas o sin alitas yo digo alitas para que si mi vieja no vuela pinche doctor simi en todo pieza como nosotros vivimos en el puerto de Veracruz se suelto pinche norte de 120 mi vieja se sube a tener al tercer piso se me cae se me mata en cambio si le compro esa madre con alitas se baja volando hacia toda la mano ya me imagino hasta la tele dice así ya llegué hijo me cae dije dame las con alitas ¿cuánto es? y me dicen ¿las quieres con manzanilla o sin manzanilla? ¿para qué manzanilla ahí? si ahí no hay panza dije pinche doctor simi en todo piensa un día que me duele el estómago tengo de arrea me hago un tecito con esa chingadera tiene manzanilla ojo no un sabor que te sale té de canela no, no, no tiene que ser de manzanilla ¿cuánto es? y me dice ¿las quieres con gel o sin gel? ¿gel ahí? yo no me imagino mi vieja peinada de rayo en medio con un pinche copetito así a toda madre que me saquen fuera y me digan ¿quiere morro? ¿quiere morro? dije dame las con gel cuando no tenga para peinarme me peino con esa madre y hasta el pelo me queda chido ¿verdad señor? dije dame las con gel ¿cuánto es? dice son ochenta dije ah cabrón es que no me alcanza dice por ello hubieras empezado pendejo se metió atrás del mostrador y me trajo un envoltorio con un kilo de estopa y esta madre ¿para qué es? dice es lo que dice el doctor simi es lo mismo pero más barato wey me cae la madre en serio te dice